... ... ...primeros desfiles de la pasarela de la moda de Castilla y León... ...la leonesa María Lafuente la ha abierto con tejidos sostenibles... ...y comprometidos con el medio ambiente... ...hasta el viernes 22 firmas traerán a Burgos sus propuestas. Hola, ¿cómo están? La Junta ha buscado hoy en las Cortes... ...el respaldo del PSOE para su reforma de la sanidad. La consejera y el propio Mañueco le han insistido a Tudanca... ...que se siente a hablar, pero Rubén Hernández... ...sin éxito, los socialistas les acusan de querer liquidar este servicio. Los socialistas no han ahorrado palabras para cargar contra la Junta... ...por su política sanitaria y por los recortes que aseguran... ...siguen padeciendo todos los castellanos y leoneses. Unas críticas a las que el presidente de la Junta ha respondido... ...calificando como niño enrabietado al líder de la oposición... ...al que también le ha dicho que ponga día y hora... ...para sentarse a hablar por un pacto por la sanidad. Ustedes son como un matrimonio mal avenido que discute... ...y al final quienes lo acaban pagando son los hijos... ...que culpa ninguna tienen. Eso se llama una rabieta de niño pequeño, señor Tudanca. Usted prefiere hablar de sanidad con Bildu en Navarra... ...que con la Junta de Castilla y León. El exalcalde de Valladolid regresa a los juzgados... ...para testificar en el juicio por la modificación irregular... ...del plan de ordenación urbana. Está imputado García de Coca, quien fuera su concejal de urbanismo. Los independentistas desafían al Constitucional... ...y volverán a defender en el Parlamento... ...el derecho de autodeterminación. A estas horas los manifestantes se concentran con jabón... ...ante la Comisaría de los Mossos. Una actriz, un director de cine, un director de casting... ...y un programa de radio recogen hoy... ...las espigas de honor de la Seminci. María Ramos, Teatro Calderón. La de esta tarde es una de las grandes galas del festival. Es la más glamurosa y a la que asisten los rostros más conocidos... ...porque está dedicada al cine nacional. Por eso hemos visto tanto revuelo esta tarde... ...en las inmediaciones de este Teatro Calderón. Aquí se acaban de entregar ahora mismo las cuatro espigas de honor... ...dos de ellas para Nayon Inri y Alejandro Amenaba. La Dana ha dejado lluvias esta tarde en Castilla y León. Mañana las precipitaciones y el viento se van a intensificar... ...y serán fuertes en el norte. Hará más frío, no superaremos los 13 grados. Se han tirado los trastos estos días... ...y esta tarde lo hemos podido ver en directo en el Pleno de las Cortes. La Junta y el PSOE no se entienden, discrepan... ...en cómo reordenar la sanidad, en concreto la de las zonas rurales. En el debate de hoy, tampoco el presidente de la Junta... ...y el líder socialista han atado cabos. Cortes, Rubén Hernández, hola otra vez. ¿Se aleja la idea de un pacto por la sanidad? Pues por lo visto esta tarde aquí, Alejandra, esa posibilidad, ese hipotético pacto... ...ahora mismo parece bastante difícil. Y es que el Partido Socialista ha convertido a la sanidad en el centro de sus principales críticas a la Junta. De hecho, esta tarde la mayor parte de sus intervenciones, siete, han estado centradas en este asunto. En la política sanitaria, la Junta acusa al PSOE de mentir, de buscar hacer daño, pero pese a ello... ...el presidente Mañueco le ha dicho a Luis Tudanca que ponga día y hora para juntos sentarse y hablar... ...sobre un posible pacto por la sanidad. El gobierno ha insistido en tender la mano al PSOE para un pacto por la sanidad. Lo hacía el presidente. Negarse a hablar con la consejera de sanidad es un gravísimo error, señor Tudanca. Las personas de Castilla y León lo que necesitan es que trabajemos juntos. No hay peor político que el que no quiere hablar y dialogar. Ponga día y hora y nos vemos con su equipo. Vamos a trabajar todos juntos de la mano. Y también la consejera. Les he tendido la mano, se la sigo tendiendo. ¿Por qué? Porque nos gusta el consenso, nos gusta hablar, nos gusta que nos convenzan. Pero los socialistas han pedido explicaciones por las listas de espera y han puesto condiciones. ¿Cómo que afloran? O son o no son. Así que yo les pido primero que nos digan la verdad. Segundo, que depuren responsabilidades de aquellos que han manipulado las listas de espera o que han ordenado manipularlas. Y desde luego que pongan en marcha medidas urgentes para que esto se solucione. Yo le propongo hoy que hagamos una auditoría externa con los profesionales. Han cargado contra la titular de Sanidad por su plan para el Issste. Ustedes no quieren dialogar. Ustedes lo que quieren es cómplices para liquidar la sanidad y el medio rural de Castilla y León. Lo que están convirtiendo es a la España vaciada en la España vacilada. La España chuleada. Las mentiras hacen mucho daño. Y hay una premisa en medicina que dice primum non nocere. Primero, no hacer daño. Porque este sistema, si no hacemos nada, nos vamos a quedar sin él. En cinco o diez años no habrá nada en este empecinamiento que tienen ustedes en decir que hay que seguir así. Mañueco acusaba a Tudanca de ser un profeta del apocalipsis. Le ha reprochado que no se siente, que no reclame a la ministra de Sanidad en la agilización de homologaciones y que rompan el acuerdo en materia de financiación. Dice que Tudanca es más sanchista que Sánchez y le pide que abandone de una vez la frustración. En el pleno de esta tarde también se ha colado la situación de Cataluña tras la sentencia del procés ácido a través de Vox que le ha pedido al gobierno regional que apoye la ilegalización de los partidos separatistas. Una petición que el presidente de la Junta ha dicho no comparte porque no se pueden criminalizar las ideas políticas. Eso sí, le ha pedido a Pedro Sánchez que actúe para restaurar el orden. El grupo Vox considera necesario y vital para la unidad de la nación y para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los españoles la ilegalización de los partidos y asociaciones separatistas con el objetivo de restaurar el orden constitucional. No puedo coincidir con su señoría en un intento de criminalizar ideas políticas y tampoco de no respetar la división de poderes. Es la actitud del señor Torra que es más propia de un activista que la del presidente de todos los catalanes. Y junto a esto la corrupción ha vuelto al argumentario de sus señorías y todo porque Luis Fuentes apuntó la semana pasada que según el BBVA la corrupción le cuesta a España el 20% de su PIB. Pues bien, a cuenta de esto se han enzarzado el vicepresidente IGEA y la socialista Ana Sánchez. Esta última le ha acusado de apoyar a un partido carcomido por la corrupción, dice en alusión al Partido Popular e IGEA le ha sacado los seres de Andalucía. Más de mil millones de euros despilfarrados en corrupción que no fueron a sus legítimos propietarios los ciudadanos de Castilla y León. ¿Cree de verdad que tiene credibilidad para impulsar ni una sola medida de regeneración democrática mientras sustenta al presidente que también lo es de un partido carcomido por la corrupción? Mire, la peor de todas las corrupciones en política es utilizar como única arma política la mentira y la descalificación personal. Pero ni ustedes son los buenos, ni estos señores son los malos. Ustedes tienen un partido carcomido por la corrupción porque han hecho un fraude de mil millones de euros en Andalucía. Y antes del Pleno, el consejero de la Presidencia ha negado que tras el fracaso de la reunión de ayer, la Junta deporró todo el acuerdo para implantar las 35 horas semanales. Ibañez cree que es posible acercar posturas con los sindicatos. No nos levantamos nunca de la mesa, tenemos el mejor de los ánimos posible. Es verdad que ahora mismo estamos a una distancia que puede ser de siete meses, entre lo que una parte puede pretender y lo que la otra parte ha puesto sobre la mesa. Estoy convencido que desde un ejercicio de responsabilidad seremos capaces de llegar a un punto de entendimiento. Prosigue el juicio contra la cúpula de urbanismo que aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en 2003. El que fuera alcalde de la ciudad en esas fechas, Javier León de la Riva, ha testificado hoy que él se fiaba de los técnicos y de cada concejal de área y que en cuanto se conocieron las modificaciones, creó una comisión con letrados para que se estudiara lo ocurrido. Javier León de la Riva ha vuelto a los juzgados como testigo para aclarar la actuación del consistorio en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y ha ratificado todo lo que ya dijo en la fase de instrucción. No he tenido ni oportunidad de revisar lo que dije, pero está claro que en aquel momento decía la verdad y me ratificó en todo lo que dije. Siempre hacía caso a las recomendaciones del secretario y el interventor del consistorio y acataba las resoluciones judiciales. Es más, ha señalado que en cuanto se supo que había irregularidades, creó una comisión de expertos con dos letrados del Ayuntamiento para saber lo que había ocurrido, aspecto que ha sido ratificado por otro de los exconcejales que ha declarado en esta jornada. Fue el alcalde el que decidió que se hiciera esa... Dio la orden que al salir todos los errores, que se hiciera una investigación, que a ver qué es lo que había pasado, porque lo desconocíamos todos, porque nos hemos enterado de los errores en el 2008, no sabíamos nada y esto fue desde el 2003. Y todos han indicado que en las comisiones y plenos se votaba en bloque y teniendo en cuenta la opinión de cada concejal de área, en el caso de las modificaciones del plan general, de lo que indicaba José Antonio García de Coca. Ha sido el pleno más bronco de lo que llevamos de legislatura en el Ayuntamiento de Palencia y ha servido para reprobar a Ángeles Armisen, concejal y presidenta de la Diputación, y Alfonso Polanco, concejal y exalcalde de la ciudad. Los grupos de la oposición les echan en cara no defender los intereses del consistorio en el conflicto de la calle Jardines, un asunto que está en manos de los tribunales y que podría saldarse con el pago de unos 25 millones de euros del Ayuntamiento a la institución provincial. Son imágenes del noveno día de protestas en Barcelona que por el momento transcurren sin incidentes. Centenares de personas han secundado una convocatoria de los CDRs y han cortado el tráfico en la Plaza de España de la ciudad condal, donde han vertido jabón en la fuente. Los independentistas no consiguieron dar una imagen de unidad ante la sentencia del procés la semana pasada, pero sí que lo harán en el Parlamento de Cataluña, donde van a volver a las andadas. Quieren debatir en el Pleno una resolución que incide en el derecho de autodeterminación y en la soberanía catalana. Y eso a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional y también de los letrados de la Cámara. Junts per Cataluña, Esquerra Republicana y la CUP han alcanzado un consenso independentista en la mesa del Parlamento catalán para que el Pleno debata una resolución conjunta con la que pretenden responder a la sentencia del procés. El texto no tiene fechas ni acciones concretas, pero incide en el derecho a la autodeterminación, la reivindicación de la soberanía de los catalanes y un recordatorio de que la Cámara ya ha reprobado la monarquía. Todos son puntos susceptibles de que actúe la justicia. Es triste que estemos hablando en estos términos, pero si esto conlleva consecuencias, pues las vamos a asumir. El gobierno de la Generalitat defenderá el ejercicio del derecho a la autodeterminación como vía para decidir el futuro político de Cataluña. Esto es literalmente lo que hoy hemos acordado todo el gobierno de Cataluña. Quintorra insistía así en la autodeterminación desde la sede de la Generalitat. El presidente catalán además dice que ya ha condenado la violencia. Pero es que yo no puedo seguir cada día con esta pregunta. Y afirma que le parece un acto de desprecio que Pedro Sánchez no quiera hablar con él. Pues Pedro Sánchez le ha contestado desde Andalucía. Dice el presidente del gobierno en funciones que si quiere hacer una llamada que sea a la condena de la violencia o para hablar con los catalanes no independentistas. Y no ha sido el único líder político que se ha referido hoy a la crisis abierta en Cataluña. Sánchez asegura que las provocaciones al Tribunal Constitucional tendrán la respuesta firme y serena del Estado de Derecho. Defiende que Torra demuestra no condenar la violencia porque va a investigar los protocolos de los Mossos y no a los que causan los altercados y le manda un mensaje desde Cádiz. Que antes de llamarme a mí haga una llamada a la convivencia, al fin de la violencia y a defender a los policías autonómicos, es decir, a los Mossos de Escuadra. Desde País Vasco, Pablo Casado reclama a Sánchez que rompa sus lazos con el independentismo y pide a la Fiscalía que actúe con celeridad. Los populares quieren que se equipare a los violentos catalanes con la Cale Borroca Vasca. La Audiencia Nacional tiene que ser la competente para juzgar todos los procesos que pueda haber en cuanto a las vinculaciones con el tsunami democrático, las alteraciones del orden público. Rivera, tras hablar con los comerciantes de Barcelona, pide que Ayuntamiento, Generalitat y Estado se personen en las causas contra esos detenidos para que se cobre hasta el último céntimo y reclama a Sánchez que llame a Torra. La llamada para comunicarle que deja de ser presidente de la Generalitat por llamar a la violencia o por cortar carreteras o llamar, en este caso, a abrir las cárceles antes de tiempo. Un acercamiento que para el PNV es cuestión de cortesía. El gesto ya haría que la tensión bajara un poco. Y asegura que es una obligación para Sánchez y para Torra tras los graves altercados. Ayer dirigentes del Partido Popular respaldaban las concentraciones de los sindicatos policiales en distintos puntos del país. Hoy la portavoz popular de Interior, Ana Belén Vázquez, se ha reunido en Salamanca con sindicatos de la Policía Nacional y también asociaciones de la Guardia Civil. Si gobernamos, de subir el baremo a los guardias civiles que vengan destinados a nuestros pueblos. Nosotros tenemos los cuarteles vacíos. Vimos ahora cómo salieron los nuevos guardias civiles de la Academia y no cogen los cuarteles de nuestros pueblos. Bueno, pues subirles el baremo, como en el País Vasco, para que sea atractivo que ese primer guardia que jura su cargo si quiera venir a nuestros cuarteles. Después de meses de polémica, la Diputación Permanente del Congreso ha aprobado hoy las llamadas entregas a cuenta, que es el dinero que las comunidades reciben del Estado por anticipado dentro de los fondos de la financiación autonómica. Son en total casi 4.700 millones de euros, de los que unos 300 corresponden a Castilla y León. 4.682 millones de euros para las comunidades autónomas y 821 para las entidades locales. Es el dinero que suman las llamadas entregas a cuenta que el Gobierno había retrasado y que ahora abonarán mensualmente hasta final del año. La no actualización de las entregas a cuenta no era, como algunos se empeñaban en señalar, sinónimo de recorte. Con estas palabras, la ministra de Hacienda ha negado en el Congreso que el retraso en el pago haya sido electoralista y ha recordado el informe de la Abogacía del Estado que antes de la convocatoria electoral aseguraba que estos pagos no se podían hacer con un Gobierno en funciones. Y hemos trabajado activamente buscando una solución. Y esa solución, ha dicho la ministra, es el decreto ley votado este martes que ya no condicionará al próximo Gobierno, pues cuando se constituya no habrá tiempo para nuevos presupuestos en 2019. En elecciones, milagro. Lo que no podía ser antes... Luego resulta que sí que se podía. Críticas que han ido subiendo de tono. Un espectáculo que efectivamente está basado en la manipulación, en las medias verdades, en las mentiras integrales. Ventajismo político por su intento de chantaje al resto de partidos. Con un lastimoso y clamoroso electoralismo. Pero al final, el decreto ley ha salido adelante y eso, en el caso de Castilla y León, supone que ingresará 298 millones de euros. La Comisión Europea avisa a España. El plan presupuestario para 2020 no cumple las normas europeas. Bruselas envía una carta al Gobierno de Pedro Sánchez. Les señala que multiplica por cuatro el gasto recomendado y que no cumple el plan de reducción de deuda y déficit. El Gobierno en funciones cree que no es una regañina y que el aviso era previsible. Y tenemos noticia de última hora. El Parlamento británico acaba de respaldar por primera vez un acuerdo sobre el Brexit presentado por el Gobierno, aunque ha rechazado tramitarlo como pretendía el primer ministro. La Cámara ha votado en contra de debatirlo solo en dos días, como quería Boris Johnson. Así, lo más probable es que Reino Unido necesite que Bruselas le conceda otra prórroga que podría conducir al país a unas elecciones anticipadas. Los reyes han asistido en Tokio a la entronización de la Casa Real más antigua del mundo. Con esta austera ceremonia, Naruhito se ha convertido en el emperador de Japón, el número 126 de su dinastía familiar que accede al trono del Crisantemo. Además de los monarcas españoles, más de 2.000 invitados han acudido a los fastos de su proclamación. El próximo martes comienza la campaña de vacunación contra la gripe. Durante ocho semanas, con cita previa, se administrarán 620.000 dosis. Los bebés prematuros y los pacientes con problemas de coagulación entran por primera vez en los grupos de riesgo para los que está indicada. El año pasado se vacunó al 22% de la población de Castilla y León y Sanidad quiere aumentar esa cifra. Los alumnos de un colegio de Laguna de Duero en Valladolid iban a comenzar otra semana de clases cuando al llegar al centro se dieron cuenta de que no había ventanas. Y eso con este frío es inviable. Desde el ayuntamiento esperan que el problema se arregle esta misma semana. Este es el panorama que se encontraban ayer los alumnos del Colegio Miguel Hernández con apenas 3 grados de temperatura. Los que pudimos nos llevamos a los niños al colegio, otros se quedaron llorando. Pues me da la cabeza que estamos en otro país. El centro está sin ventanas, las ventanas sin rematar, lleno de mierda. Las obras de este colegio deberían de haber terminado el 2 de septiembre pero un mes y medio después los niños se han encontrado con un edificio sin ventanas. El frío obviamente ha impedido impartir clase en este centro y por ello han tenido que ser trasladados a un centro cívico de Laguna de Duero donde darán clase en principio solo durante esta semana. Allí permanecen desde hoy. El ayuntamiento responsable de las obras entiende el malestar de las familias pero no quería perder la subvención concedida. Hemos conseguido hacerlo en cuatro meses. Ya sabíamos que era muy poco tiempo. Ya sabíamos que íbamos a llegar a esto. Desde la Junta critican que estas obras se hayan realizado a espaldas de la consejería. Y no parece razonable haber quitado todas las ventanas de un centro de golpe y menos sin haberlo comunicado a la dirección provincial que es quien debe gestionar al tiempo de los alumnos. Los obreros trabajan a contrarreloj para que en dos días este contratiempo se quede en una anécdota. El INCIBE de León se convertirá en un centro espejo de la Agencia Europea de Ciberseguridad. Lo hemos sabido hoy en el Encuentro Internacional de Seguridad en la red en el que también nos han dado este otro dato. Los ciberataques han aumentado en cuatro años de 18.000 a 111.000. Solo en la provincia de León ya se han creado mil empleos en torno a la ciberseguridad y 84 empresas muestran sus propuestas en este encuentro donde tan pronto se habla de teletrabajo seguro como de automóviles conectados. El abanico de necesidades es cada vez mayor lo que abre vías a nuevos negocios. También el ENI se quiere servir de lanzadera al contactar emprendedores con inversores de diversos países. Es un orgullo saber que en ediciones anteriores de ese foro de negocios no solamente se han establecido las primeras relaciones comerciales entre demanda y oferta sino que se han cerrado contratos objetivo fundamental de lo que estamos haciendo estos dos días aquí. Se enfoca la ciberseguridad a su vertiente industrial pero sin perder de vista las infraestructuras críticas y la seguridad nacional. El INCIBE ha pasado en cuatro años de detectar 18.000 ciberataques a más de 100.000 una proporción que sigue en aumento. El Departamento de Seguridad Nacional del Ministerio de la Presidencia también ha presentado su nueva estrategia para reforzar este campo. Reforzar las capacidades del sistema en su conjunto y para crear la cultura de seguridad nacional que necesitamos. De esta manera queremos integrar también estos planes que se van a desarrollar aquí en cuanto a la cultura de ciberseguridad nacional en un plan integral. La estrategia incluye dar protagonismo al INCIBE dentro del centro espejo de la Agencia Europea de Seguridad con el que contará España una especie de copia de seguridad para reforzar la labor comunitaria frente a amenazas como la desinformación o el ciberterrorismo. Un estudio demuestra que los adolescentes de entre 12 y 17 años pasarán más horas conectados a internet que horas dentro del centro educativo. La Policía Municipal de Salamanca ha explicado hoy a algunos escolares los peligros a los que se pueden enfrentar en la red. La mayoría aún no tiene 12 años pero ¿quién tiene ya móvil? Una mayoría abrumadora. El problema es que ese compañero inseparable es una puerta a muchos peligros que no siempre se perciben. ¿Para qué lo usan? Tengo aplicaciones parecidas al WhatsApp para chatear. Estoy en las redes sociales y WhatsApp con unos amigos y veo vídeos. Y aunque sus padres les han advertido de algunos problemas... Buscar en internet cosas inalguadas. Pues entrar en sitios que no sean seguros. En muchas ocasiones desconocen que la realidad puede ser más peligrosa. Hay un gran peligro sobre todo en el tema del grooming que es que otras personas se hacen pasar sobre todo adultos que se hacen pasar por menores. Es el objetivo de esta actividad que recorre los colegios armantinos de la mano de la policía local explicando alguno de estos riesgos. Se calcula que uno de cada tres menores ha sufrido ciberacoso en algún momento y hasta el 15% ha sido víctima del sexting, solicitud de imágenes con desnudos. El tráfico y la movilidad en las ciudades cambian muy rápidamente y no siempre tienen en cuenta a colectivos vulnerables que necesitan una atención especial. Personas con movilidad reducida por una discapacidad o por edad en las que sí que pone el foco la nueva campaña de Aspain para acabar con las barreras arquitectónicas. Desde una bicicleta mal aparcada a una furgoneta subida a la acera son muchos los obstáculos que se encuentran en la calle las personas con movilidad reducida ya sea por una discapacidad o también las personas mayores. Por eso Aspain lanza esta campaña Por aquí no puedo, por aquí no paso para concienciar a la sociedad de la variedad de peatones y de personas que hay que usan las calles y sobre todo las aceras y para hacer más accesibles las ciudades también comprometiendo a las administraciones a terminar con las barreras arquitectónicas. Dieciséis jóvenes de entre 13 y 28 años con lesiones medulares adquiridas han compuesto y grabado una canción para transmitir un mensaje optimista. Se llama La vida gira y no va a parar y es parte del 50 aniversario de CINFA durante seis meses han escrito e interpretado el tema con la ayuda de músicos como David Otero o Diego Cantero de Funambulista una experiencia en la que ha participado una joven leonesa de 24 años que hace cinco sufrió un accidente de tráfico en su pueblo Benavides de Órbigo. La música desde dentro es un sueño cumplido. En esta vida nos toca ser víctimas o ser protagonistas. Yo he elegido ser protagonista. Una mujer de 44 años ha sido degollada esta madrugada en su casa. El presunto asesino que ya está detenido es su expareja. Un hombre de 54 años del que estaba separada y que entró en el domicilio a través de la ventana. En la casa estaba la hija de ambos una niña de 11 años. La pareja es de nacionalidad rusa. Con esta son ya 48 las mujeres asesinadas por violencia machista en España en lo que llevamos de año. La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a 16 meses de prisión a una mujer que agredió en dos ocasiones a su expareja. Le propinó varios puñetazos y una patada en los testículos y le arrojó café caliente a la cara en presencia de la hija menor de ambos. El juez también le impone una multa de 275 euros por las lesiones y le prohíbe acercarse o comunicarse con él durante tres años y nueve meses. El juez Gracias por ver el video. Gracias. Es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Acom consideraría un drama que España quedara fuera de los fondos de transición europeos para las cuencas mineras. El presidente de esta Asociación de Municipios Mineros de España, Mario Rivas, dice que el gobierno tiene que emplearse a fondo para que sean incluidos los territorios que clausuraron todas las explotaciones el año pasado. El gobierno tiene que estar atento. Es una decisión de Estado. Es una decisión que tienen que tomar dentro de la Unión Europea. Y si nuestro gobierno lo defiende firmemente, además siendo objetivo de que no se puede quedar, como decimos, nadie atrás dentro de esta transición hacia la descarbonización, pues evidentemente España no puede quedarse fuera de esa situación y sería un drama. Y esta noticia sitúa a Castilla y León a la vanguardia de la ingeniería robótica. Hoy hemos estado en una empresa vallesoletana que ha sido elegida como proveedora de una de las grandes multinacionales de la automoción, CNH. Será la encargada de automatizar con vehículos autónomos todas las fábricas de sus distintas marcas por todo el mundo. 2.000 vehículos de guiado automático como estos se van a distribuir por las fábricas de camiones, maquinaria agrícola y autobuses que el grupo CNH, propietario de empresas como Ibeco, tiene por todo el mundo. Hay diferentes sistemas, hay sistemas que son de guiado magnético, óptico, láser y en lo que ahora nuestra compañía está trabajando es en el desarrollo de máquinas automáticas, autónomas, pues tipo a los vehículos que están saliendo ahora mismo en el mercado. Además de la apertura al mercado internacional, este proyecto supone aumentar la plantilla de 110 trabajadores, un 10%. Nos sentimos orgullosos de afrontar el reto de poder estar desarrollando tecnología en Castilla y León, gente joven, gente creativa y bueno, pues vamos desde cualquier tipo de ingeniería, ingeniería mecánica o electrónica hasta grados superiores de FP, mecatrónicos, electrónicos. Ofrecen no solo el producto, también la formación para los trabajadores de la empresa. Sí, nosotros impartimos la formación y el conocimiento lo termina poseyendo el cliente o también podemos hacerlo nosotros. Sinersay en su primer año de vida ha conseguido un volumen de facturación de 10 millones de euros. Tarde de estreno en la pasarela de la moda de Castilla y León, han empezado los desfiles de esta edición, ya la número 22. El arranque lo ha amadrinado una veterana fiel a esta pasarela y Carla Martín Burgos con un mensaje en sus diseños por la defensa del planeta. El hielo lo ha roto, buenas noches, María Lafuente, es amante de la naturaleza desde pequeña y así lo transmite en sus diseños. Ha sido el primero de los 22 desfiles programados. En las próximas jornadas conoceremos, por ejemplo, las propuestas de Susana Escribano o Feli Campo y clausurará la edición su madrina, Agatha Ruiz de la Prada. Es un referente de la moda sostenible y asidua a pasarelas internacionales. María Lafuente fue una de las triunfadoras de las primeras ediciones del concurso de jóvenes diseñadores. De esta cita vuelve cada año y siempre lo hace arriesgando. Aquí presentamos, de hecho, una innovación que está hecha a través del reciclado PET, que lo llamamos PET-Silk. Y con ese traslado, que parece un bordado y es una alquimia el grafismo, se consigue una transformación maravillosa de esta materia en algo estéticamente muy singular. Alquimia es una fusión de rosas, negros y amarillos con sedas de Tailandia o reciclados de neumáticos. Elaborado además por manos de aprán, mujeres sacadas de la trata de personas y de la lagulla, en riesgo de exclusión social. Los bolsos grandes y coloristas de Bahía y Melda se han fusionado en esta primera jornada con la sencillez y la naturalidad de Eulalia Mateos o la feminidad y la sensualidad de Raquel Tomillo. Son algunas de las 22 firmas que representan en esta pasarela a las 600 empresas que se dedican al sector de la moda en Castilla y León. Relacionado directamente con el sector de la moda está todo el sector del comercio textil, un comercio que en Castilla y León representa aproximadamente 3.000 empresas que generan 10.000 empleos. Por delante dos jornadas en las que veremos desfilar las propuestas de Susana Escribano, Feli Campo, Agatha Ruiz de la Prada o el recientemente fallecido Ángel Iglesias. Ya lo ven, se ha desatado la locura con la llegada de Nauja Ninri a la ex alfombra verde del Teatro Calderón. Los fans se han desgañitado para conseguir una foto, los cuatro premiados han hecho ese paseillo. También hemos visto actores como Carra Elejalde, Clara Lago, Concha Velasco o directores como Julio Meden o Fernando de Aranoa, que vienen a acompañar a esas espigas de honor en el Día del Cine Español. La Seminci no se encoge por la lluvia, ya lo ven, es más, la de esta tarde ha sido una de las grandes galas del festival por volumen de invitados, por número de premios y también por la popularidad de los galardonados. Regresamos al Teatro Calderón de Valladolid, María Ramos. Recuérdanos quienes han recogido esta tarde la espiga de honor. Buenas noches, cuatro emblemas del cine español. A uno de nosotros se le ha entregado a uno de nuestros directores más universales, a Alejandro Amenábar, que con 24 años irrumpió en el cine nacional. Tiene un Oscar y 29 goyas. A la camaleónica actriz Nayan Imri, voz y rostro de muchas películas emblemáticas de Almodóvar, de Medem o del propio Amenábar. Y también a Luisa Narciso, que es el mejor director de casting de España. Él descubrió a talentos como Belén Rueda, Paz Vega o Clara Lago, que hoy le hacía entrega precisamente de ese premio aquí en el Teatro Calderón. Y la cuarta espiga ha sido para un programa de cine de Radio 3. Y antes de ponerse el traje de premiados, todos ellos, en un ambiente más distendido, han mantenido un encuentro con los numerosos medios y periodistas que cubren este festival. Entre ellos tú, María. ¿Qué os han contado así, en Petit Comité? Nos han explicado sobre todo sus inicios en el cine, porque todos llevan ya más de dos décadas en esto. Amenábar nos confesaba, por ejemplo, que de niño era un friki del cine de suspense. Nayo Animri ha detallado cómo se prepara para esos personajes tan salvajes que le ha tocado hacer en algunas ocasiones. Y también hemos comprendido mejor el trabajo que hay detrás de los focos, por ejemplo, el que hacen los directores de casting. Más de 20 años de carrera tesora Nayo Animri a sus espaldas. Este calardón le ha despertado un sentimiento. Que formo parte de la industria de una forma reconocida, me hace sentir parte, realmente. Estos fueron sus inicios, películas como Salto al vacío o Asfalto. Actriz camaleónica y de característica voz. Ahora y gracias a los años de experiencia, es una actriz de método. ¿Cómo trabajo los papeles? Pues de forma muy concienzuda, con un coach, cosa bastante poco habitual en España. Luis Sanarciso es el director de casting más importante de España. Los actores los elige el director siempre, que es el dueño, y el productor, que también es otra de las opiniones de la película. Y tú lo que tienes que hacer es ofrecerle toda esa gama de posibilidades. Ejerce una de esas profesiones de la trastienda del mundo del cine. Está en constante búsqueda de actores y actrices que le toquen la piel. El talento sigue siendo la verdad, la emoción, y yo trabajo desde ahí. Javier Tolentino es la voz del Séptimo Vicio, un programa de Radio 3 que también recibe galardón. El momento cinematográfico del país en los últimos 20 años es apasionante. Y al Séptimo Arte han dedicado parte de su vida a todos ellos, un motivo que hoy les hace merecedores, de la espiga de honor de la Semici. Y al cuarto premio de hoy, Alejandro Menábar, ya le habíamos visto esta mañana en la Universidad de Valladolid. El director ha impartido una clase magistral donde ha desvelado los inicios de su carrera en el cine. Se enganchó al cine viendo películas de miedo con sus vecinos. Descubrí a Hitchcock, a Spielberg y a Stanley Kubrick. A los 15 años soñaba con ser director. Escribía historias, hacía dibujos, componía música para las historias que escribía, sin saber muy bien en qué acabaría aquello. Acabó en un Oscar. Y el Oscar va a España, formada dentro. Aunque él dice que su premio fue José Luis Cuerda. Fui a casa de clase y me dice mi madre, te ha llamado un tal José Luis Cuerda. Con él, sin haber acabado la universidad, llegó Tesis, Nueve Goyas y el plano irrepetible de Abre los Ojos. Eso lo hicimos un año antes del rodaje. Elegimos un domingo de agosto, que además era Puente. Se estrenó en Hollywood con los otros. Para mí fue la experiencia más traumática, pero más enriquecedora hacer esa película. Porque me enfrenté a todo lo que no había enfrentado en mis dos películas aquí en España. A pesar de ser un mal estudiante, se preparan los rodajes como un examen. Lleva siete, más de 30 premios y hoy suma la espiga de honor. Ayer fue el día dedicado a Castilla y León en la Seminci, pero continúan las películas de nuestra cosecha. En estos momentos se proyecta en los cines Broadway de Valladolid La Loba Parda, dirigida por la soriana Cristina Ortega. La película está protagonizada por su abuelo, quien refleja la difícil situación de su ciudad, marcada por la despoblación y la pérdida de tradiciones. Lo importante y también lo que intenta reivindicar esta peli de alguna manera es que no perdamos esos últimos rescoldos de cultura que se van con nuestros abuelos a la tumba. Es una pena los pueblos que se están muriendo. A ver si hacen un poco de algo para ayudar a la gente, que venga alguno y no se vayan los demás. El Museo Etnográfico de Zamora acoge a partir de hoy una exposición, Dibujantas, que reúne las principales obras de las ilustradoras de las publicaciones Blanco y Negro y ABC. Además de visibilizar su trabajo, pretende también servir como punto de partida para la investigación. Así nos vamos a despedir, es nuestra última imagen hoy. Ahora llegan los deportes y nosotros regresamos mañana, ya lo saben, a las ocho y media. Feliz noche. Enmarcadas en el sótano del Etnográfico se encuentran no solo las obras de las dibujantas, sino lo que representan, la historia de las propias autoras. Estas mujeres que por circunstancias diversas quedaron, como otros muchos ilustradores también, compañeros masculinos, en el olvido. La exposición se divide en cuatro etapas según la evolución estilística. Una manera de ordenar históricamente un campo que prácticamente está inexplorado. Algo que ha llevado tiempo y trabajo. Mujeres que en unas épocas para las mujeres francamente difíciles supieron, pudieron y tuvieron la fuerza. Y lo hicimos despacio, viendo una por una las obras de todas las mujeres. La muestra abarca ilustraciones de blanco y negro y ABC, desde su fundación a finales del siglo XIX hasta el nuevo milenio, más de un siglo de historia. La muestra abarca ilustraciones de blanco y negro y ABC, desde su fundación a finales del siglo XIX hasta el siglo XIX hasta el siglo XIX hasta el siglo XIX hasta el siglo XIX. Música 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 Música